Un ambiente caluroso y la presencia de lluvias con tormentas eléctricas para el norte y pacífico del país a causa del acercamiento de la tormenta tropical número 7, pronostica el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. En el trópico mantenemos en la parte del pacífico una formación ciclónica para la próxima semana con una probabilidad de un 70% de desarrollo, como también tenemos a Brett y a Cindy, que es la nueva tormenta tropical que se han formado. Mantenemos un sistema anticiclón sobre México y al mismo tiempo la onda tropical número 5 como la número 6 están circulando sobre el pacífico oeste. Tenemos también la formación de un sistema de inestabilidad con un 70% frente a las costas de México y sobre nuestro territorio tenemos un centro de baja presión que está generándose condiciones de lluvia para este día. La onda tropical número 7 se sigue acercando y la tormenta tropical está pasando sobre las antillas menores. Esta es la posición de Brett que está circulando sobre las antillas menores hacia el Caribe de Centroamérica, principalmente en Nicaragua, y Cindy que va circulando sobre la parte del noreste, posiblemente como una depresión tropical para el día miércoles frente a las costas de República Dominicana y Haití. Las temperaturas mínimas para este viernes fin de semana de 23 a 26, región central de 20 a 26, triángulo minero 22 a 25, Caribe de 24 a 26 grados Celsius, mientras que las temperaturas máximas esperadas en el Pacífico durante este viernes a fin de semana de 26 a 33, región central de 26 a 32, triángulo minero de 27 a 31 y Caribe de 27 a 30 grados Celsius respectivamente, las velocidades de viento esperadas para el Pacífico de 27 a 49 kilómetros por hora, región central de 29 a 52 kilómetros por hora y la región del Caribe de 29 a 42 kilómetros por hora. En relación para este día viernes, el acercamiento de la onda tropical número 7, que estará compartida entre Honduras y Nicaragua, mientras manteremos siempre los dos eventos de la tormenta tropical Brett y la tormenta tropical Cindy, y otra onda tropical circulando desde el Atlántico hacia el Caribe. Para el día de mañana sábado, manteremos el ingreso a la onda tropical número 7. La tormenta tropical Brett sigue su recorrido del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica, como también Cindy, que sigue desplazándose hacia la parte del noreste el día domingo. La onda tropical número 7 estará ingresando al territorio y saliendo siempre por la parte del noroccidente. Brett se mantiene como una tormenta tropical avanzando del Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua y mantenemos siempre la tormenta tropical Cindy hacia el noreste. Para el día lunes, Brett se ha degradado y se ha transformado en una baja presión, mientras que Cindy sigue su avance hacia el noreste. Las condiciones de lluvia para este día viernes esperamos en el territorio nacional a partir de las 11 de la mañana hacia las horas de la tarde, posibilidades de lluvia y algunas combinadas con descargas eléctricas. Para mañana sábado de lluvia sobre el Pacífico y la región central. Y el día domingo estará saliendo la onda tropical número 7, que estará afectando también parte del territorio nacional, con algunas lluvias principalmente en la parte del Triángulo Minero hacia noroccidente. Para Noticias 12, Gloria Campos.